Listo, a grabarla de nuevo, un regalo para ti. No intento venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Oh, oh, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lardo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene una historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lardo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Es la única forma que tengo de agradecerte. Estás aquí conmigo siempre. Te amo.